Jesús Ali es un pepenador de propuestas, Arturo Núñez. Tacotalpa, Tabasco, 19 de junio. A nueve días del cierre de campaña, el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que él sí tiene propuestas serias y viables. No ofrece una lista de ocurrencias como su contrincante del PRI, que es un pepenador de todo lo que se va encontrando sobre la marcha. Durante una visita a los mercados públicos de esta cabecera, donde saludó a locatarios y clientes, conversó con ellos y escuchó sus planteamientos y peticiones, el abanderado de la izquierda dijo que el PRI ya no da para más y los tabasqueños están decididos a concretar el cambio verdadero en las urnas el primero de julio. Aseveró que México, Tabasco y Tacotalpa necesitan que haya un cambio real y profundo, porque la situación del país, del estado y del municipio ya no aguanta más o peor de lo mismo, sobre todo cuando el candidato del PRI no tiene propuestas serias sino que anda a la pepena de ideas y planteamientos ajenos. Arturo Núñez dijo que en 15 de los 17 municipios de Tabasco ya se logró la alternancia, solo restan Tacotalpa y Centro, además del gobierno estatal, pero que en esta elección, vaticinó, se concretará el cambio verdadero por decisión mayoritaria de los tabasqueños, que ya están hartos de los malos gobiernos del PRI, principalmente el actual. En esos 15 municipios donde ya se dio la alternancia, el autor del cambio ha sido el PRD y en uno el PAN. Faltan dos municipios donde no ha habido cambio, Tacotalpa y Centro. Yo estoy seguro que el domingo primero de julio vamos a tener presidente municipal PRDista en Tacotalpa con Alterio Ramos Pérez, agregó. En presencia del candidato a la alcaldía local, Arturo Núñez señaló que cuando sea gobernador y Alterio Ramos Edil trabajarán de manera conjunta para sacar adelante al municipio para lo cual se destinarán recursos para que el futuro alcalde pueda cumplir con sus compromisos de campaña. Indicó que para ello será necesario que, como gobernador, tenga la mayoría en el Congreso Estatal, porque de ese modo los cambios y las acciones a favor de los tabasqueños se concretarán más rápido, ya que si no es así el PRI le pondrá piedras en el camino y obstaculizará su proyecto de gobierno. Acompañado por los candidatos a senador, Fernando Mayans Canabal, y a diputados federal y local, Antonio Sanzores Sastre y Rafael Abner Balboa, respectivamente. Por ello llamó a votar a favor de todos los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco.